¿Dónde puedo encontrar esperanza? ¿En quién puedo encontrar esperanza? ¿En la economía? No. ¿Tecnología? ¿Los líderes políticos? ¿Líderes de negocio o líderes espirituales? ¿Tu pareja? ¿Tus padres? ¿Tus hijos? No. Todos ellos te van a fallar y en algún momento te van a desilusionar. Y entonces llega la depresión, el estrés, las enfermedades mentales, temor, ansiedad, desesperación, abuso, autorrechazo y hasta suicidio. Hay solamente una fuente de esperanza infalible y esa fuente es Dios. 1 Pedro 1.3 en la Biblia dice Alabados a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Hay dos formas que la resurrección de Jesús nos da esperanza. Número uno, Dios puede hacerlo humanamente imposible. Jesús no estaba en coma. Jesús estaba muerto. Jesús históricamente resucitó y más de 500 personas fueron testigos de su resurrección. ¿Qué es imposible en tu vida hoy? ¿Te sientes muerto por la desilusión y dolor en tu vida? ¿En tu negocio? ¿La muerte en tu matrimonio? ¿En tus finanzas? ¿En tu salud? Tú puedes vivir con paz y con gozo otra vez. Romanos 8.11 dice Si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Número dos, la vida puede ser nueva a través de Jesús. No somos humanos teniendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Necesitas de un ser espiritual que es Dios. Hay un dicho en inglés que dice No Jesus, no hope. No Jesus, no hope. No hay Jesús, no hay esperanza. No, que es conocer, que suena igual pero se escribe diferente. Conocer a Jesús es conocer la esperanza. Sin Jesús no hay esperanza. No hay misericordia, no hay gracia, no hay propósito. Tú puedes tener tu propia resurrección hoy. Conocer a Jesús es conocer esperanza. ¿Conoces a Jesús? No te pregunto si sabes de Él. O si has ido a la iglesia o si le has pedido ayuda alguna vez. Sino si es tu Salvador. No sientas que tienes que cambiar antes de venir a Dios. Tú puedes hacerlo y recibir vida y esperanza hoy. Romanos 15.13 dice Que el Dios de esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. Para que rebocen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. En esta Pascua, la resurrección de Jesús es tu esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!